Y vamos a conocer en el siguiente reportaje que el presidente de la república firmó un decreto en el cual congeló su sueldo en los siguientes dos años, incluso para los funcionarios gubernamentales de más alto nivel en los ministerios. Pero ¿qué piensa la ciudadanía al respecto? Tenemos el siguiente reporte. Como parte de la eficiencia en el manejo de las finanzas públicas, el presidente Rafael Correa firmó el decreto ejecutivo de congelamiento de salarios para presidente, vicepresidente, así como ministros. Y vamos a predicar con el ejemplo. Los primeros que nos vamos a congelar sueldos y salarios por dos años serán los altos funcionarios del gobierno central. Durante el año 2003 y 2014 se mantendrán las escalas de remuneraciones mensuales unificadas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales para las y los dignatarios, autoridades y funcionarios públicos que ocupen puestos a tiempo completo, comprendidos en el nivel jerárquico superior del gobierno nacional. Muy favorable, creo que es algo que se podría felicitar en su caso. Durante la firma del decreto, Correa recordó que cuando asumió por primera vez el cargo de presidente, el sueldo para esa dignidad era de ocho mil dólares. Y lo redujo a la mitad a un cálculo de 25 veces el salario mínimo vital, tope para la remuneración de cualquier autoridad del gobierno. Ahora se ha decidido adoptar otra medida, el congelar el salario durante dos años. Creo que esto es una muestra hacia el país de que la política debe ser más bien un tema de compromiso. Expertos analizan esta decisión gubernamental y la catalogan de positiva, ya que en el imaginario social se proyecta como un referente que motiva al ciudadano, porque se traduce en una medida que equilibra con alto sentido de justicia las diferencias sociales que aún existen en el país.